Música Breves del espectáculo, Karol G se sincera con los fans y explica lo que está sucediendo en su relación con Anuel AA. Hola, les comento que, después de varios rumores y de un video filtrado en el cual se confirmaba que Karol G y Anuel aún estaban juntos, fue durante una nueva entrevista en la que la colombiana habló de lo que realmente está ocurriendo en su relación con el puertorriqueño. En las últimas semanas, Karol G y Anuel AA han confundido a los fans al protagonizar rumores de ruptura e incluso saliendo a la luz las supuestas razones por las que decidieron terminar, para luego filtrarse un video de ambos en la fiesta de lanzamiento del nuevo álbum de la colombiana, donde los podemos ver de lo más cariñosos, mientras Anuel abraza a Karol G. Sin embargo, todo se volvió confuso cuando la cantante compartió en sus Insta Stories un pequeño clip de su perro Goku desde su casa en Miami. Acompañándolo de su nuevo tema, Déjalos que miren, pero poco después, Anuel compartió la misma publicación en sus respectivas Insta Stories, escribiendo, ¿Cómo te extraño, mi loquito?, junto a un corazón. Lo que nuevamente hizo suponer que los intérpretes de Dices que te vas no se encontraban juntos, pero ha sido hasta ahora que Karol habló al respecto durante una entrevista con Los Ángeles Times, dejando saber que su relación y compromiso con Anuel aún siguen en pie, pero que las demostraciones de amor en sus respectivas redes sociales ya no serán tan continuas como lo eran anteriormente. Estas son sus palabras, Anuel y yo decidimos alejarnos de las redes sociales porque nos convertimos en un objetivo. Si algo definitivo sucediera, seremos nosotros los que lo comuniquemos, expresó Karol. Esto llega poco después de que la intérprete de El Barco ofreciera una entrevista a ET donde habló de lo tóxico que se vuelve en las redes sociales, por lo que ha optado por mantener ciertas partes de su vida fuera de ellas. Lo dijo así, Realmente quiero guardarme las cosas. Las redes sociales se vuelven un poco tóxicas a veces y a veces me asusto porque te conviertes en lo que la gente habla de ti y no tienes el tiempo ni el momento para explicar que no lo eres, no eres lo que dice la gente. A veces hay muchas noticias falsas y no sabes de dónde vienen y es extraño, difícil y frustrante. Así que sí, si puedes mantenerlo en privado, creo que es mejor, explicó Karol Jean. Y bien, ¿crees que tiene razón Karol Jean al decir que las redes sociales se vuelven un poco tóxicas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!